Hola que tal raza, nosotros somos Sur 16 y estamos en sesiones en acústico de y se armó el rock para discos y cintas Denver y pues bueno, esta canción abrimos con esto que se llama Me dijiste y es para ti, dice así, un, dos, tres, cuatro. Me dijiste un día que tú me querías Que yo era todo para ti Que tú me extrañabas Que por mí llorabas Que yo era todo en tu existir Y ahora me doy cuenta Que tú no me querías Que todo era mentira Para jugar con mi amor Y ahora que te veo En otros brazos Se acabó Yo solo quiero olvidarte Y sacar lo que sentí por ti Yo solo quiero olvidarte Y sacar lo que sentí por ti Puedes de mí olvidarte En otros brazos ahora soy feliz Puedes de mí olvidarte En otros brazos ahora soy feliz Echarle, echarle, echarle Y ahora que regresas Tuces arrepentida Quieres curar la herida Entregándome tu amor No, no, no Tú no sabes lo que pierdes Hoy lo nuestro se acabó Yo solo quiero olvidarte Y sacar lo que sentí por ti Yo solo quiero olvidarte Y sacar lo que sentí por ti Puedes de mí olvidarte En otros brazos ahora soy feliz Puedes de mí olvidarte En otros brazos ahora soy feliz Yo solo quiero olvidarte El daño que sufrí por ti Yo solo quiero olvidarte Y sacar lo que sentí por ti Yeah 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 Seguimos en las sesiones En acústico de Y se armó el rock Para discos y cintas Denver Y pues bueno Esta canción está dedicada Para todas las chicas del coro Que van a ver este video Y pues ¿Qué te parece? Nos vemos con eso Que se llama Dime Tres Cuatro Dime Uy ¿Cómo estás? Si la noche de ayer Te soñé en mis brazos Aquí Dime Si tú también Sientes ese placer Al besar mis labios Y dice Tres Dime Dime, ¿cómo estás? ¿Cómo estás si la noche de ayer te soñé en mis brazos? Dime, si tú también sientes ese placer al besar mis labios Tú sabes que siempre he querido que vivas tu vida contigo Que encuentre el alivio contigo y quiero volverte a decir Que viviré pensando en ti, que eres locura que mi corazón La fantasía que soñaba, la fragancia de mi amada La alegría la he encontrado en ti Seguiré con la ilusión, con tu sonrisa que me cautivó Tus besos en la madrugada, aún te quiero con el alma La alegría la he encontrado en ti Solo en ti El Charly, el Batman, Calleja, la guitarra Sabón Dime, ¿cómo estás? Si la noche de ayer te soñé en mis brazos Dime, si tú también sientes ese placer al besar mis labios Tú sabes que siempre he querido que vivas tu vida contigo Que encuentre el alivio contigo Y quiero volverte a decir Que viviré pensando en ti Que eres locura que mi corazón La fantasía que soñaba, la fragancia de mi amada La alegría la he encontrado en ti Y seguiré con la ilusión, con tu sonrisa que me cautivó Tus besos en la madrugada, aún te quiero con el alma La alegría la he encontrado en ti Solo en ti En ti, en ti, mujer Solo en ti ¡Gracias! 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 Y solo en ti Sinaloa ¡Gracias! 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 Bueno muchachos Nosotros nos vamos Nosotros nos vamos Fue un gusto haber estado aquí en sesiones en acústico Y se armó el rock para discos y cintas de embe Nosotros nos despedimos El vampiro en la voz Señor Charlie, el Batman Calleja en la guitarra Los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube de Sur 16 Oficial Al Facebook oficial Sur 16 Oficial Así como se oye Y pues bueno, raza nos vemos en las tocadas próximamente Esperen el nuevo disco y todo lo que se viene Los invitamos también a que escuchen Presta Asfalto que no puede faltar Soy la vaca en el mundo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Te equivocaste Y nunca pensaste que lo diré a Dios ¡Vámonos! ¡Vámonos! Maestro Tres ¡Cuatro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sabor ¡Vámonos! 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 Sola Buscando en las calles Caricias y besos Que ya no tendrás ¡Ahora vas sola! Sola Buscando en el viento Palabras de amor Que ya no tendrás ¡Vámonos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias y besos que ya no tendrán! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!